Pero yo no me puedo ir de aquí sin meterme a un arroz con habichuelas. ¡Es sabroso! Me la estaba ganando suavecito hasta ahorita. Pero bueno, con esas mujeres quien no se inspira. ¡Ay! Hoy me caso porque me caso. Vámonos para atrás, vámonos para atrás para los años. ¿Los años qué? En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena. ¡Vámonos allá! ¡Aquella historia vivió! Cuando aquí llegaban esos negros, africanos en cadenas. Pensaba en mi tierra, Colombia, perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Quién nos diga! ¡Mito Mánchez! ¡Vuiga, ¿verdad?! ¡Yeah! de romántica luna el lucero que es leno de mirar en tu valle la mujer que yo quiero y el jilguero que canta callos que se levantan carnaval en Juanchito todo un hueco esa no es yo lo dije, por eso es que a mi no me dejan cantar porque a mi la vaina como que se me va olvidando al rato cubita la bella, cubita ¿dónde están los cubanos esta tarde? ¡epa! por ahí lo veo también sabroso, sabroso, sabroso y los peruanos ¿dónde están los peruanos? ¡chipú! 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 ¡epa! sabroso, sabroso así que así que vamos a seguir vamos a seguir porque lo que yo quiero es casarme patrimonio africano esclavo de un español que le daba muy mal trato y a su negra le pegó dijo aquí ese rebelde el negro malo como venganza por su amor que aún se escuche en las verejas no le pegue a mi negra no le pegue a la negra no le pegue a la negra Oye, no le pegue a la negra no le pegue a la negra no le pegue a la negra porla si por qué entonces el negro se va a engañar ya me pegue a la negra no le pegue a la negra por qué entonces el negro se va a engañar No le peguen, no le peguen a la negra Esa negra linda y mi prieta No le peguen a la negra Esa negra que baila sabroso No le peguen a la negra Mira, mira como lo gozo No le peguen a la negra Es que mi gente boricua lo goza No le peguen a la negra La gente colombiana que antes se goza No le peguen a la negra Es que yo lo bailo también No le peguen a la negra Mira, 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 mira que bien No le peguen a la negra Mira, tu brito, bocete, cante No le peguen a la negra No vamos, no vamos, no vamos, no vamos No le peguen a la negra 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 ¡Vámonos allá! ¡Conspirando, conspirando! ¡No le creen! ¡Oye, Boriche! ¡Apreta, apreta! ¡Voy de ahí, Dios nació, Boriche, en el medio del mar! ¡A cosar! ¡Voy de ahí, Dios nació, Boriche, en el medio del mar! ¡Boriche! ¡Apreta, apreta la mano! ¡Oye, como dice la gente, en el semón, la poseña! ¡Voy de ahí, Dios nació, Boriche, en el medio del mar! ¡Voy de ahí, Dios nació, Boriche, en el medio del mar! ¡Voy de ahí, Dios nació, Boriche, en el medio del mar! ¡Voy de ahí, Dios nació, Boriche, en el medio del mar! ¡Voy de ahí, Dios nació, Boriche, en el medio del mar! ¡Ay, que vino todo a pasar! ¡A su oriente, en el medio del mar! ¡En el medio del mar, bonito! ¡En el medio del mar, cariño! ¡A su oriente, en el medio del mar! ¡Con un árbol que mire, Dios nació, que mire, Dios nació! ¡Voy de ahí, Dios nació! ¡Voy de ahí, Dios nació! ¡Voy de ahí, Dios nació, Boriche, en el medio del mar! ¡A su oriente, en el medio del mar! Nació Nació Borinquén, en medio del mar camarada Nació Borinquén, en medio del mar Mi gente linda gozando, y yo sigo inspirando Nació Borinquén, en medio del mar Cuando baila, que lo loco se mira, mi costa se brosa Nació Borinquén, en medio del mar No, 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 no le pegue a mi negra Que no le pegue a la negra buena La Saborinquén, en medio del mar Que solo baila liga con ella Que solo baila, mira con ella La Saborinquén, en medio del mar Del mar, del mar, del mar caribe, cabalada No le pegue a la negra Y tú también No le pegue a la negra No le pegue, no le pegue, no le pegue, no le pegue Borinquén En Colombia con la...